Hola amiga y amigo televidente TV Sur Canal 14 Sean bienvenidos a esta nueva sección de su cocina familiar Hoy con mucho cariño les voy a preparar un delicioso postre Que se llama Delicia de Piña Para prepararlo voy a necesitar dos tazas de piña Pasas, opcional, verdad, que le quieren poner pasas Medio sobrecito de gelatina sin sabor disuelto en un cuarto de taza de agua Por 25 minutos, eh, segundos en microondas Media taza de leche condensada Media taza de natilla Un cuarto de taza de jugo de piña Y una cereza roja para decorar Para iniciar vamos a necesitar de un bol En donde empezamos a unir todos los ingredientes Acá le vamos a poner las pasas Vamos a poner la natilla La leche condensada El jugo de piña que es muy importante para que le dé sabor Lo mezclamos Agregamos la gelatina Medio sobre de gelatina Sin sabor disuelta En un cuarto de taza de agua Lo llevamos al microondas Por 25 segundos Y de esta forma Queda el postre Lo ven Ya mezclado Ya todo listo Yo aquí tengo una copa Y vamos a servirlo acá Esta cantidad me alcanza como para tres copas Y vamos a decorar con una cereza roja Para darle vida a este postre Y le vamos a colocar acá Un poquito del jarabe de la cereza Este postre yo lo llevo a refrigeración Mínimo media hora Para que el corte Si lo queremos cortado Y si lo queremos sin cortar Entonces no le ponemos la gelatina Lo dejamos sin gelatina Todos los ingredientes menos la gelatina Ya se ha quedado el postre terminado Únicamente que este va a refrigeración Y acá tengo el que ya está listo El que ya está refrigerado De esta forma ya ha quedado Ya ha finalizado Ven que queda firme El queda firme Al ir a refrigeración El endurece De esta forma Hemos terminado la clase de hoy Espero que les haya gustado Y los invito a que visiten nuestra escuela Su cocina familiar Estamos ubicados en Villaligia Del supermercado Copeagre Son 100 metros al norte Y 25 al oeste Hay horarios en la mañana Y hay horarios en la tarde Están invitados Mi teléfono es el 88620724 Pueden visitar la página también Escuela de Artes Culinaria Su cocina familiar En donde se va a encontrar Los cursos que nosotros impartimos En cada una de las lecciones Acá en nuestra escuela Que Dios me los bendiga Y nos vemos en la próxima sesión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!